me parece que esto sale en tomas falsas ok vamos a improvisar estamos improvisando por lo menos yo vos estás anotando grabando un videito para que después les dejo mi canal y se suscriben a youtube nos hacemos bien tranqui para que suene high tomando coca cola y comiendo una live fundador de la music productor compositor pidan lo que quiera cantautor diseñador si hago todo eso pero no fue nada fácil escribo las canciones para la mente frágil fueron años practicando ahora hago lo que quiera me inventan porque esto no lo puede hacer cualquiera así que digan lo que digan envíe lo que envíe estamos en la cumbre el gato clic clic pao pao así como de costumbre dejo tartamudo sin nada que decir porque que 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 quedan con ganas de escribir y dilema dilema por dos no vienes con drama con letra presidencial llámalo dilema obama el dueño de black music nadie me para humo fino o cochino y al envíe yo le digo sayonara y de la nada invento melodía tengo mi compañía matando la liga estamos con alexi suena la rima sexy gambeteo la palabra como si fuera yo messi acá no hay nada escrito sale todo de la mente dicen que tengo un talento diferente un ritmo hijo de puta que suena bien high y un estilo original que suena muy real y asi asi va sonando en el que dicen ay que yo mato con el free y juntamos uno en la segunda parte que viene el print al el que te lo parte no me venga con chimento mucho menos con un cuento no me venga con un problema decimos dos palabras y todo esto se desmantela me vienen con problemas mucho revuelo y tiradela sabiendo que yo la saco y ustedes se alteran tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar que las cosas las vienen a arreglar la hora que les pasa vienen con la cabeza agachan vienen a pedir disculpas como tu caracha pero no me olvido que se hacían los malos con mi amigo yo por el mate vivo guacho rescatate que yo sigo vivo mientras escribo las cosas que digo son por algún motivo pensando en mis amigos y mi familia buscando otra salida pensando caminando por la calle cantando con funk y sin más esto para seguir progresando chau 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 chau